Aro Aro Macacua Que se ofrestan mi coloblo Que se ofrestan mi coloblo Fania Funche Fania Funche Confío para que alivie mi humedad Funche Y termine la condena Condena que sufre el corazón mío A tus plantas sin desvío Justoso yo me postraré Y con amor besaré Tu ron troco al relicario Funche Aro, aro, macacua Fania Funche Fuera David Fania Funche 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 ¡Epa, lozano!